Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De sentir su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Lo hablará de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ay, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizás a ti te ira igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si su amor trae consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar Quiero emborrachar mi corazón Para olvidarlo de una vez Y así lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ay, ni pedirle Ni rogarle Ay, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Gracias